¡Hola Fáticos del Fútbol! Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Hoy día vamos a hacer la previa del partido Chile contra Paraguay que se jugará este jueves 16 de noviembre a las 21.30 horas chilena en el Estadio Monumental David Arellano. Este será un partido bastante diferente, una selección chilena que viene con una nómina muy rejuvenecida luego del gran rendimiento de muchos jugadores en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Eduardo Berizzo viene con buenos resultados en este torneo y trae a muchos jugadores nuevos a la nómina, primeras nominaciones que están teniendo a la selección adulta y probablemente muchos de ellos suben minutos este partido contra Paraguay y el próximo contra Ecuador. En este vídeo vamos a hacer un pequeño análisis sobre la nómina vamos a hablar de cómo va a jugar mañana Chile contra Paraguay y al final como siempre veré el posible resultado, mis opiniones del partido obviamente analizando cómo llega la selección chilena y selección paraguaya. Así que sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. La nómina de Eduardo Berizzo de 26 jugadores trajo muchas sorpresas principalmente los sub-23 citados que jugadores que jugaron este Panamericano en total hay 9. Se vio una gran renovación en la nómina, hartos jóvenes jugadores con una nómina muy merecida es algo que personalmente a mí me encanta y a todos nos sorprendió para bien. Vienen jugadores como Guerrero que tuvo un rendimiento espectacular Loyola que jugó muy bien Saldivia que ya un jugador experimentado pero tuvo muy buen Panamericano el mismo Alexander Aravena que ya venía sumando citaciones con la selección chilena ya había jugado bastantes minutos y bueno obviamente Vicente Pizarro que era inexplicable porque no estaba en la Roja luego de su grandísimo rendimiento con Colo Colo ahora los Panamericanos destacó siendo uno de los pilares fundamentales y ahora está en el equipo y no es el único Pizarro también Damián Pizarro que viene de jugar de muy buena manera por fin ha citado a la nómina oficial de la Roja también sorprende por ahí Darío Osorio que en Dinamarca está teniendo un muy buen rendimiento quienes faltaron a la nómina no llamó a Charles Aranguis y no llamó a Diego Valdés los dos estaban disponibles para jugar es verdad que Diego Valdés ya venía recuperándose de la lesión que tuvo en la fecha FIFA pasada entonces América no lo quiso prestar no va a jugar esta doble fecha FIFA y no lo veremos ya hasta el próximo año vistiéndose con la camiseta de la Roja por parte de Charles Aranguis fue una mera decisión técnica que desde mi punto de vista está muy bien trajo a jóvenes jugadores que en su posición actualmente lo pueden hacer mucho mejor hasta él mismo reconoció que ya no estaba al nivel para jugar de la Roja muy buena decisión de Berisso la verdad estoy muy conforme con la nómina recordar que de los 26 jugadores este primer partido tendrá disponible solo a 24 ya que Marcelino Núñez está expulsado no podrá jugar lo hizo y todo simplemente para el partido contra Ecuador esperamos que suba minutos ahí sino que su nómina sería completamente inexplicable y el otro que no está es Matías Fernández Matías Fernández que se bajó de la nómina Matías Fernández Cordero lo apartó de la nómina Berisso porque recibió recientemente una demanda de violencia intrafamiliar en la región de Valparaíso que es donde está su actual o expareja no estoy muy al tanto de la situación cosa que él salió a desmentir completamente pero Eduardo Berisso decidió apartarlo del plantel sin haberse hecho nada fue una decisión técnica simplemente el jugador recibe la denuncia y fue apartado de la selección pero eso ya es para otro tema ya pasando a hablar de cómo jugar a Chile este partido contra Paraguay el día de mañana vamos a cambiar la formación del 4-4-2 en rombo que ha ocupado Berisso en los partidos de la roja adulta al 4-3-3 que estuvo ocupando la gran mayoría de partidos con la sub-23 creo que va a ser la alineación con la cual va a salir partiendo la portería con quien más Brian Cortés Gabriel Arias está a muy buen nivel De Paul también está haciendo buenos partidos en Colo-Colo pero no hay dudas Brian Cortés en la selección siempre rinde un muy buen portero línea de 4 por izquierda obviamente va a estar Gabriel Suazo pareja de centrales ojo que aquí tengo una duda en lo más probable es que entre como siempre con Medel y Maripan pero no se sorprende si es que entra finalmente Pablo Díaz con Maripan que deje afuera a Gary Medel por sus malos partidos que ha tenido con la roja contra Venezuela no rindió mucho contra Perú a pesar de que ganamos no tuvo unos buenos partidos anteriormente tampoco venía a un alto nivel así que no se sorprendan si es que la pareja de central sería Pablo Díaz con Maripan aunque Pablo Díaz tampoco tuvo un partido muy bueno contra Venezuela en la banda derecha donde tengo mis principales dudas creo que va a entrar Matías Catalán aunque no se sorprendan si es que entra Loyola lo más probable es que se dé por una defensa más experimentada con Catalán quien ha rendido de muy buena manera en la roja aunque Loyola lo que ha jugado en la roja adulta y lo que ha jugado en los Panamericanos Sub-23 ha sido un muy buen lateral y ha demostrado que está al nivel de poder sumar ya minutos en la roja adulta en el mediocampo tengo mis dudas no sé principalmente con quién va a jugar creo que lo más probable es que sea Echeverría y Pulgar los dos jugadores de la roja adulta que van a estar en este once creo que va a ser muy difícil sacar alguno de estos dos principalmente Echeverría por su buen rendimiento y quién lo acompaña Vicente Pizarro siento que fue el mejor mediocampista de lo que fue este Sub-23 en Chile ya lo mencioné al principio del video Vicente Pizarro tiene que ser ya titular en la roja si no ¿qué otras opciones tenemos? me gustaría que juguese César Pérez pero a mi gusto yo sacaría Pulgar para poner a César Pérez y dejaría a Pizarro junto a Echeverría para mí Echeverría no tiene que salir tiene un buen rendimiento actualmente en Argentina con una canla está rompiendo está jugando a un altísimo nivel así que no hay razón para que Echeverría no sea titular Pulgar es un jugador dejémoslo en bastante irregular tiene buenos partidos malos partidos no se sabe qué va a pasar con él fuera de la Copa América que se jugó el 2019 Eric Pulgar nunca ha demostrado mucho en la selección chilena pero por la falta de mediocampistas es porque se ha permanecido en la oncena titular ahora con esta nueva camada de jugadores entre Vicente Pizarro César Pérez y muchos otros que forman parte de la nómina por ejemplo también tenemos la opción de Marcelino Núñez que no va a poder jugar en este partido contra Paraguay Alfred Canales que también tuvo muy buen rendimiento podría entrar en esa oncena pero volviendo ya lo más probable es que sea Echeverría Pulgar y Vicente Pizarro en el ataque también tengo mis dudas pero conociendo lo que hace normalmente Eduardo Berizzo va a entrar por izquierda Alexis Sánchez por derecha va a entrar Alexander Aravena o pueden cambiarse de banda y por el centro Ben Britton va a ser lo más probable en el frente de ataque es un ataque que a mí me interesa bastante lo veo muy bien muchos dicen que Britton tiene que jugar por el centro yo siento que él rinde mejor jugando por las bandas principalmente por la banda derecha por lo menos en lo que fue la segunda división inglesa con el Blackwood Roberts su mejor rendimiento fue jugando por banda izquierda aunque a pesar de que él es zurdo y está Aravena Aravena juega mejor por izquierda se podrían rotar eso creo que la solución sería poner Alexis Sánchez por el centro o algo que me gustaría mucho quizás no para la escena titular pero sí verlo en el segundo tiempo es que entra Damián Pizarro es verdad que es muy joven es verdad que es un jugador que le falta mucha experiencia que comete muchos errores pero creo que es actualmente el mejor delantero centro que tiene la roja Alexis Sánchez y Ben Britton están muy lejos de hacer un 9 puro Damián Pizarro viene siendo eso hay que darle minutaje yo creo que es una muy buena opción que pueda entrar en este segundo tiempo al igual que Darío Osorio que está jugando muy bien en Dinamarca y la verdad un jugador que me encantó en los Panamericanos es Guerrero que va a jugar por la banda derecha es un jugador muy habilidoso muy completo creo que puede hacer las cosas muy bien si es que se le da la oportunidad en un buen momento no que lo hagan entrar al minuto 86 como si lo suele hacer Eduardo Berizzo y lo hizo bastante en los Panamericanos cosa que creo que a nadie le gusta entonces resumiendo este sería la oncena titular Valerian Cortés en portería línea de 4 con Gabriel Suazo Gary Midel Guillermo Maripan y Catalán en el medio campo como contención estaría Pulgar y dos más libres Vicente Pizarro con Echeverria un medio campo bastante defensivo y pasando a la delantera por izquierda Alexander Aravena por derecha Ben Britton y por el centro Alexis Sánchez recordemos que es probable que se vayan rotando los tres en el ataque ya que ninguno de los tres es un delantero centro puro los tres pueden jugar como delantero centro los tres pueden jugar por izquierda los tres pueden jugar por derecha va a ser un medio campo o perdón una delantera que se va a ver rotando mucho si es que entra de esta manera y en un segundo tiempo perfectamente podríamos ver a Osorio a Guerrero a Pizarro en la delantera y se podría experimentar mucho con ello hay que aprovechar que Paraguay no viene en un buen momento no está jugando de su mejor manera no va a estar Almirón que es una de sus principales estrellas sus principales estardantes así que Chile tiene todo para poder ganar la localía venir en un buen momento Paraguay no jugó a estos Panamericanos entonces no viene con este rodaje de jugadores jóvenes que si tienen la selección chilena yo creo que esta va a ser la última gran oportunidad que tiene Berizzo lo hizo muy bien en los Juegos Panamericanos aunque dejemos eso para otro video ya que hay mucho más de trasfondo pero si es que Berizzo no logra sacar un buen resultado creo que este va a ser su juicio final para ver si es que sigue o no sigue al mando de la roja un posible resultado como ya saben a ustedes les gusta mucho eso el escuchar una apuesta tanto los paraguayos que me están viendo como los chilenos que esperan poder ganar yo creo que la selección chilena tiene un buen nivel jugando de local se podría repetir un resultado que vimos a principio de año amistoso en el mismo estadio yo creo que Chile gana 3-1 a Paraguay un resultado bastante arriesgado pero no creo que esté lejos de poder darse hay muchos jugadores que sumaron muchos minutos en ese partido que volverán a estar tenemos un Perú más perdón un Paraguay más por decirlo de cierta forma más desprotegido sin tener al Mirón que es un principal estandarte en el mediocampo aunque no hay que confiarse también está Rojas de Corinthians que es un jugador espectacular lo hizo muy bien cuando jugó contra Chile en esa instancia pero no creo que se complique tanto la cosa y Chile puede llevarse un resultado 3-1 a favor que va a ser muy importante para poder seguir en pie las clasificatorias ya que después el día martes vamos a tener que jugar contra Ecuador un partido mucho pero mucho más difícil que el que jugar contra Paraguay de local ¿qué opinan ustedes? ¿qué opinan de la alineación posible que damos para este partido? ¿qué jugadores les gustaría ver que sumen minutos? ya saben todo eso déjamelo saber en los comentarios además de su pronóstico ¿qué resultado creen que están en este partido? todo eso ya saben desde siempre en los comentarios y recuerden no olviden suscribirse es increíble que tan solo el 10% de personas que ven los videos está suscrito y el otro 90% los ve y no se suscribe así que si ustedes son parte de ese 90% no sé qué están esperando para suscribirse activar la campanita y estar al tanto de las últimas noticias del fútbol chileno yo me despido esto es desde la banca adiós ¡Suscríbete al canal!